En el uso de la tribuna, el diputado Miguel Alba y Alba del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos. Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. El Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de ese dictamen porque estamos convencidos de que en su esencia es fortalecer el campo mexicano a partir del respaldo a las empresas nacionales productoras de semillas. A finales del 2015, la Comisión Federal de Competencia publicó su reporte sobre las condiciones de competencia en el sector agroalimentario. En el mismo se hace una revisión muy particular del mercado de las semillas. De acuerdo con este reporte, el total de insumos utilizados en la actividad agrícola, siendo estas el insumo variable que mayores costos puede implicar al productor. Estos altos costos hacen que sólo en un porcentaje mínimo de la superficie sembrada se utilicen, por ejemplo, semillas mejoradas que aumenten los rendimientos y productividad. En el caso del frijol, sólo el 16% de la superficie sembrada recibe semillas mejoradas. En el caso del maíz es apenas el 33%, para la calabacita y el jitomate el 32% y el 43% respectivamente. Además, la probabilidad de que los productores utilicen semillas mejoradas disminuye cuando el número de hectáreas sembradas es menor, dejando en situación de vulnerabilidad ante el mercado por baja productividad a los productores dedicados a la agricultura en pequeña y mediana escala. Es decir, aquellos que son los que más pueden aumentar sus rendimientos, al mismo tiempo que son ellos los que menos ingresos tienen, tanto para la actividad productiva como para satisfacer sus necesidades básicas. El mismo estudio señala que poco más del 60% de las semillas certificadas por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas son inscritas por Semillas y Agroproductos Monsanto, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. Para el caso particular de Monsanto, entre 1971 y 2014, esta empresa inscribió el 80% de las semillas del maíz, del total de semillas que pudo certificar. Como ustedes escucharon, una de las empresas productoras y patentadoras de productos para el campo, fertilizantes y agroquímicos con mayor poder monopólico en el mundo, que es Bayer, ejecutó la compra de Monsanto, casi igual de grande. Con esto se ha generado un gigante en la comercialización de semillas cuyas magnitudes e impactos no han sido capaces de calcular las autoridades de competencia económica. Lo que es cierto es que con la conformación de este monstruo de los monopolios, los más afectados son los pequeños y medianos productores. Es indudable que la falta de competencia en la agricultura ha traído buena parte de la devastación del campo mexicano. Es indudable también que esta falta de competencia se traslada en costos de castigo a los productores y altos costos de alimentos a todos los consumidores, que somos todos los mexicanos. Lo que está en nuestras manos es generar mejores condiciones para los productores, para la economía nacional. Esta propuesta que busca fortalecer la creación de empresas nacionales productoras de semillas será una herramienta de mayor utilidad. Primero, para traer competencia al mercado de semillas y a la agricultura y a la alimentación en su conjunto. Segundo, creará nuevas fuentes de empleo dedicadas a mejorar el futuro del campo desde el campo. Tercero, deberá ser el detonante para que el Estado vuelva a promover la participación de la iniciativa privada nacional y del mismo Estado en ramas tan importantes como la agricultura. Queda mucho por hacer si no queremos que nuestro campo quede en el abandono y las tierras nacionales sean solo monedas de cambio para las industrias extractivas. Si queremos reimpulsar el crecimiento de México, es indispensable retomar el crecimiento en las ramas primarias de la producción. Es cuando. Muchas gracias. Gracias, diputado Alba y Alba. Tiene el uso de la...